Tierra y Ser es una ONG que tiene 17 años en el Perú, se fundó con el terremoto de Pisco. Tiene dos objetivos, que son salvar vidas y la otra es juntar tapitas plásticas para regalar sillas de ruedas, creando ecoguerreros sociales. Después de 17 años decidimos hacer nuestra filial en los Estados Unidos, Earth and Beam. Podemos abrirla ya el año pasado y va a ser lanzada este 22 de marzo en una cena de gala con el Club Trujillo de Perú allá. La señora Ángela Ferreiros es quien nos ha dado la oportunidad en una cena donde va a cantar Julie Treon. Se va a hacer una subasta del pintor Vito Loli y también vamos a hacer el lanzamiento de la ONG Tierra y Ser Earth and Beam en los Estados Unidos. Cuando uno abra una ONG en Estados Unidos no solamente tienes que hacer proyectos para el Perú y utilizarlo como un conducto, sino para los Estados Unidos. Entonces hemos hecho este primer proyecto que se llama Senior Care, pero además el resto va a ser para elaborar o terminar de elaborar proyectos para poder lograr terminar con el problema del agua potable en el Perú. Acordémonos que acá hay 7 millones de personas que no tienen agua potable, se necesitan filtros y otras tecnologías para todas estas poblaciones que están vulnerables y en sitios muy alejados de las principales capitales de nuestro país. Vito Loli es un pintor autodidacta que expuso en las Naciones Unidas una exhibición que se llamó Hanampacha, que en quechua quiere decir el cielo en la tierra. Él siempre acomoda la figura femenina con la naturaleza, por eso pinta ecoguerreras, que es lo que nosotros hacemos en Tierra y Ser, crear ecoguerreros. Bueno, su tema siempre ha sido la parte femenina, la naturaleza, la vida y la sostenibilidad y sustentabilidad, la coexistencia también. Ya tenemos 16 años en la ONG y yo creo que es el tiempo de retribución, en que he apostado por ayudar a la gente de poblaciones vulnerables que menos tienen. Qué bonita patria tendríamos si fuésemos un país más solidario. 7 millones de personas en el Perú no tienen agua potable. Sin agua no hay vida. Entonces lo recaudado es justamente para solucionar el problema del agua, porque sin agua no hay vida. Bueno, a todos mis amigos peruanos y latinoamericanos en la Florida, acuérdense que el lanzamiento de la ONG Tierra y Ser en los Estados Unidos Earth and Bean se hará en la fiesta del Perol. Subasta de arte de Vito Loli, 7 obras en subasta, un show magnífico de Julie Freun, una cena de gala, reinas invitadas, rifas y muchas otras sorpresas. Esto en el Club Weston Hill 2600 Country Club Way Weston. Esto es el 22 de marzo del 2024 a las 6 y media. No falten, por favor, necesitamos de su ayuda. ¡Gracias!